Cuando la Biblia me enseña de tesoro escondido no está hablando de un Dios egoísta o de un Dios que no quiere que la gente se salve Habla de algo tan valioso, habla de algo tan excelso que tiene que ser guardado y que no cualquiera lo puede descubrir Porque la Biblia dice en el libro de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Ay pastor querrá Dios que mi marido se salve, querrá Dios que mi esposa se salve, querrá Dios que mis hijos se salven Dios quiere, primera de Timoteo, que todos los hombres, ahí está hablando genéricamente, los y las, que todos y todas sean salvos y salvas Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento Pastor pero si usted supiera donde yo estoy en el lodo en el que me muevo Pastor si usted supiera la condición por la que está metido mi hijo o la condición por la que está metido mi esposo Pastor si usted supiera, si usted supiera, si usted supiera no hay vida que la sangre de Cristo no pueda lavar No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda romper No hay hábito, no hay cadena que el poder y la unción del Espíritu Santo no pueda destrozar a través de la unción de su Espíritu No pienses en lo que tienes que dejar, piensa en lo que has recibido Gozo, paz, libertad, vida, un matrimonio restaurado, hijos que aman a Dios, un presente, un destino, un futuro, unos cielos abiertos Un Dios que te guarda, que te bendice, que te proteja No pienses en lo que has dejado, agradece lo que has recibido Porque lo que has recibido no te lo dio el mundo Te lo dio el Padre Celestial que envió a su Hijo al mundo a morir por ti y por mí Dale mejor aplauso al Rey de Reyes y señores Aleluya Y lo tercero que hay que hacer con el reino es disfrutarlo Disfrutarlo, amén Romanos capítulo 14 versículo 17 dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Por lo tanto no permitas que nada ni nadie te robe el gozo de que hayas encontrado el reino de Dios Es que los cristianos esto, que los cristianos aquí Vas a ver ahora, ahora te van a exprimir, ahora te van a sacar esto, te van a sacar lo otro, ahora van a ser aquí No hombre, te están engañando, te están lavando el cerebro Mira si algo te han lavado es el corazón con la sangre de Cristo Dios te ha transformado, hay que disfrutarlo, no lo eches a perder Jesucristo mismo lo dijo en Lucas capítulo 11 46 dice Hay de vosotros intérpretes de la ley que eran los religiosos de aquel entonces Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis La hipocresía de la religiosidad Que nada ni nadie te robe el disfrutar, el gozar el reino de Dios Y déjame concluir con esto porque ¿Cómo debo de reaccionar ante el reino? Tenemos que entender que hayas encontrado, hayas buscado o ahora tengas el reino de Dios De la forma, de la manera que sea Debemos de entender que fue un momento de oportunidad Dios te dio una oportunidad que a Dios gracias la aprovechaste Por casualidad, por accidente o porque lo buscaste Porque alguien te trajo, porque alguien Hay un momento de oportunidad Por esto la Biblia dice que cuando el hombre halló el tesoro Lo volvió a esconder ¿Por qué? Porque el terreno no era de él Ay pastor que falta de ética que el ladrón En aquel entonces el Talmud que era una interpretación de la ley de Moisés Permitía que el que se encontraba algo Se hiciese propietario de aquello que se encontraba Era legal Que una persona se encontraba algo Podía apropiarse de eso Entonces aquí no está hablando de algo de falta de ética Una costumbre Se encontró el tesoro ¿Y qué hizo? Lo escondió ¿Para qué? Para vender todo lo que tenía Para buscar por todo lado Para recoger la plata que necesitaba Para comprar el campo, el terreno Y ahora sí Lo que había en el campo y en el terreno Era propiedad moral y legal y espiritualmente de él El reino incluye un riesgo Tuvo que despojarse de todo Tuvo que venderlo todo Tuvo que dejarlo todo Para poder comprar el terreno donde estaba el tesoro Así es la fe La fe arriesga Yo no sé qué es lo que has tenido que dejar O no sé qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes Pero cuando el Señor te pide algo Es porque te quiere dar algo mejor ¿Te imaginas el dueño anterior del terreno? Mira, qué negociazo hice Le metí más de lo que valía Y el baboso ese me lo compró A los días Cuando el baboso le dice ¿Sabes qué? Mieres qué tesoro que hay en ese terrenillo tuyo ¿Te imaginas cómo se puso el hombre? Como los diablos Eso es lo que no soporta el mundo Saber que pase lo que pase El cristiano siempre es bendecido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!